hola hola bienvenidos a un vídeo más en el canal yo soy osbiel soy el youtuber del canal betapixel el ganador del sorteo del rival este serie o sea de rival 3 este serie después de mucho tiempo vine a buscarlo porque es que yo vivo muy lejos y me era muy complicado tuve que pedir de favor a mi suegro con la trajera y con el libre ciclón se jodide y bueno fue una odisea al final esto de aquí después de casi un mes y pico nada bueno yo lo gané quiero explicarle a ver pero no todo no sabe cómo lo gané yo el para poner contexto yo nunca en mi vida de algún sorteo jamás porque yo estoy de muy mala suerte pero éste tiene la peculiaridad de que yo podía si yo quería modificar un poco mi suerte y fue lo que yo hice que empecé a comentar de todo lo que hace de todos los de todos debió comentar comenté desde mi teléfono cuando youtube decía que no voy a comentar más comentar el de mi novia y después de mi mamá de mi papá de todo el mundo me echaba las madrugadas entera comentando los vídeos hasta que bueno al final bueno el día del sorteo me asusté porque salió otro que no era yo pero por suerte porque hace para él estaba mal su respuesta y después salió de hecho no fui ni yo fue mi mamá la que salió pero bueno todo eso queda en familia al final lo gané yo y nada bueno espero decirles que se suscriban a este canal y al mío si pueden vean en mi vídeo también mi canal también les voy a subir un vídeo de cómo lo llevo a mi casa y lo ponen esas cosas pero me imagino que ahora mismo te estarás preguntando qué sorteo que pasó con el sorteo no me interesa el sorteo cuando voy a hacer otro sorteo les estaré diciendo que voy a hacer otro sorteo y este sorteo va a ser bastante épico es porque porque hay muchas personas que están detrás de él y me están ayudando a que este sorteo se haga realidad y va a ser un sorteo mucho más grande y van a ver cosas como esto o como esto y otras sorpresas más así que ya saben que cuando voy a hacer este sorteo es súper grande bueno voy a poner la el tope más alto ya que ustedes me ayudan y yo los ayudo a ustedes el sorteo va a ser cuando lleguemos a siete mil suscriptores ya que estamos a las puertas de mil vamos a ver si podemos llegar a 7 mil suscriptores y voy a hacer este mega sorteo porque va a ser un mega sorteo y sé que ustedes como son tan lentos y se van a demorar suscribiéndose me va a dar tiempo a reunir bastantes cosas para este mega sorteo de 7 mil suscriptores pero yo por ahora me despido no sin antes por favor pedirte que me apoyes regalándome un like que te suscribas y todavía no estás suscrito que compartas el vídeo en tus redes sociales con tus amigos que activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y yo te digo que estoy subiendo vídeos todos los domingos a la una y como siempre me despido en este rinconcito de gamer es agua en la tecnología en cuba nos vemos chao chao y y y y y y y y y